¿Qué tal? ¿Cómo están? Semana de la pelea de Juan Francisco El Gallo Estrada contra Jessy Bam Rodríguez. Ahí estará, obviamente, toda la atención sobre este fin de semana en el boxeo internacional. Preguntas claves. ¿Cuándo será el próximo 29 de junio? ¿Dónde? En el estado de Arizona, específicamente en la ciudad de Phoenix. Ambos peleadores ya tienen experiencia y han obtenido victorias peleando en ese estado. ¿Cómo así? Bueno, el Gallo Estrada defenderá su corona de las 115 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, contra Jessy Bam Rodríguez, que había bajado a las 112 y regresa a las 115 libras. El Gallo Estrada estará defendiendo el título que le ganó a Chocolatito el pasado diciembre de 2022, casualmente, en Arizona. Y bueno, ¿cómo están las líneas de apuestas? Facilito. Las líneas de apuestas han andado así. Van Rodríguez favorito, menos 420 hasta menos 450. Contra Sony Edwards, estaba menos 230. Y bueno, el Gallo Estrada, obviamente, no favorito. Han dado entre más 360, más 320. Eso significa que si usted le pone al Gallo Estrada 100 dólares, podría ganar hasta 360 dólares, en caso de que le gane a Jessy Bam Rodríguez. Nosotros estaremos con la cobertura completa, desde el lugar de los hechos, con esta gran pelea entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Jessy Bam Rodríguez. Yo soy Levi Luna y nos vemos en la próxima.